Higiene esfinteriana en el lesionado medular, disfunción suelo pélvico. Tras una lesión medular, se produce una afectación de la función motora, sensitiva, autónoma y esfinteriana por debajo del nivel de lesión. Entre las complicaciones que pueden surgir tras la lesión medular, destacan los trastornos en la función vesical, intestinal y sexual. En el abordaje multidisciplinar, entre las técnicas conservadoras más utilizadas, se incluyen el cateterismo intermitente, el tratamiento farmacológico, modificación de hábitos higiénico-dietéticos y terapia conductual, así como rehabilitación del suelo pélvico. En este último caso, el tratamiento de la musculatura abdominal pelviperineal dependiendo del nivel y la extensión de la lesión, podría ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular. Existe un control neurológico y una inervación específica del tracto urinario y gastrointestinal que condicionarán distintos tipos de disfunción según el nivel de la lesión medular y su extensión. Conocer su fisiología puede ayudar a entender los distintos patrones de afectación. En cuanto a la micción, podemos dividirla en cuatro niveles de integración. 1. Núcleo parasimpático. Se localiza en el S2-S4. Sus fibras eferentes discurren por el nervio pélvico provocando la contracción del músculo de trusor. Las fibras aferentes nos informan del estado de distensión vesical. 2. Núcleo simpático. Se localizan los segmentos de 10L2. Sus fibras discurren por el nervio hipogástrico y van al cuello vesical y esfínter interno uretral, produciendo una relajación de la musculatura vesical y una contracción del esfínter interno uretral. 3. Núcleo somático de ONUF. Se localiza en S2-S4. Sus fibras discurren por el nervio pudendo, que es de control voluntario, controlando el esfínter externo uretral y la musculatura perineal. 4. Núcleo pontino. Se encarga mediante sus conexiones con los centros inferiores de coordinar la acción entre el detrusor, esfínter estriado externo y la musculatura perineal para conseguir una sinergia vesico-esfinteriana. Durante la fase de llenado, es importante el papel del núcleo simpático y del núcleo de ONUF, y durante la fase de vaciado, es importante el papel del parasimpático y del núcleo de ONUF. Una adecuada coordinación vesico-esfinteriana depende del funcionamiento óptimo de estos núcleos. Dependiendo del nivel de la lesión medular, se darán distintos tipos de vejiga neurógena, hiperrefléxica o arefléxica, que requerirán de un abordaje específico. La cápsula abdominopélvica es el complejo formado por el diafragma torácico, la musculatura abdominal, erectores de columna y el suelo pélvico. Entre sus funciones encontramos la estabilización y la postura, la respiración, la gestión de las presiones y el mantenimiento de la continencia. Los trastornos que derivan de la esfera vesical, intestinal y sexual son de alta prevalencia y tienen un gran impacto sobre la calidad de vida de las personas con lesión medular. Entre las manifestaciones más comunes, se estima que un 46% presenta extrañimiento, un 41% incontinencia fecal, esto fue el 2018, y un 52,3% presentan incontinencia urinaria. Rufión, 2013. Me llamo Manuela, tengo 47 años y con 17 años tuve un accidente de coche que me provocó una lesión medular. El nivel de mi lesión es una dorsal 10 hacia A, por lo tanto tengo una lesión medular completa, lo que significa que tengo una pérdida total de movimiento y sensibilidad por debajo de mi lesión. Aparte de eso, tengo más secuelas como problemas metabólicos, respiratorios, cardiovasculares, espasmos, dolores, neuropáticos y, sobre todo, lo que más influye en mi calidad de vida es la incontinencia urinaria y la continencia fecal. Actualmente la incontinencia fecal la tengo más o menos controlada, puesto con una buena dieta y con laxantes y con una buena reeducación intestinal, pues se puede controlar. No obstante, la incontinencia urinaria me causa muchos problemas en mi calidad de vida y sobre todo en el desarrollo de mi vida social y de mi vida laboral y en cuanto a las actividades de ocio. Por ejemplo, ir y salir actualmente para poder hacer pipí o urinar me tengo que sondar cada 4 o 5 horas y a pesar de ello, como ya llevo 30 años con la lesión, pues se van labrando las cosas y tengo que utilizar también compresas absorbentes y pañales absorbentes porque tengo fugas entre horas. Con esto quiero decir que llevar una vida social y laboral es bastante complicado porque, aunque actualmente existen muchos baños públicos que están adaptados para personas con distintas discapacidades o diversidad funcional, no todos somos iguales y, por ejemplo, muchos carecen, o por no decir la gran mayoría de los baños, carecen de cambiadores para poder tú hacerte el cambio de pañal o para poder sondarte en una posición semitombada, porque al ser mujer, pues por mi constitución fisiológica, pues debo hacerlo así. Y entonces me causa muchos problemas en ese sentido y tengo que tenerlo todo muy bien planificado, muy bien controlado para cuando salgo de casa. También me han recetado fármacos para aumentar la retención de mi vejiga, como el mirabregón. Y este fármaco tiene muchos efectos secundarios porque me produce el síndrome de la disreflexia autonómica y me aumenta la presión arterial y un aumento exponencial de las infecciones urinarias graves. Entonces, pues no es conveniente tomarlo muy seguido. En este caso, pues sería muy valorable que no sea el tratamiento rehabilitador del suelo pélvico y básicamente esa es mi experiencia. ¿Qué evidencia existe sobre la fisioterapia del suelo pélvico en personas con lesión medular? ¿Cuáles son las posibles opciones de tratamiento rehabilitador según las distintas características de la lesión medular, como el nivel, la extensión, tipo de vejiga neurógena, etcétera, o del propio paciente, edad, motivación, etcétera?